Buenos días, por decir algo, hace un viento del carajo tío, pero del carajo Como decía, hoy va a ser un buen día o debería ser un buen día Vamos a pasar por correos, tengo unas cositas que coger, o al menos una Luego iremos a buscar a Max e iremos a un spot que fuimos hace tiempo Pero él no tenía el quad operativo, así que vamos para allá ¿Verdad que es de excepción? Es de excepción, esto no tiene pinta de cámara ¿Qué es ese? ¿Es de la marca? Anda, mira, no me contaba ¿Miren tres? No, dime que no Ah, no, bueno, tienen cuatro, menos mal Son de la marca Chinorri HGLRC Que ahora, por cierto, está Bardo el analizando su todo en uno No sé si la has visto ¿No? Tiene un todo en uno Ah, bueno, ha salido a noche hace poco Sí, SCs con todo Habrá que ver cómo decíables eso Todos estos cables, tío, vienen ahí Estos son los que me costaron, como, ¿cuánto dije? Tres euros, creo Y los voy a usar para alguna pil por ahí rara Miten Dissot y todo, ¿eh? ¿600? Sí Eso, los míos lo tienen, pero no sé dónde los he metido Anda, mira, 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 con la fundita y todo 28 amperios son Octo Sal, hombre, sal No tengas vergüenza Lo ponen en pegatina, ¿no? Para que le pongas los amperios que quieras Lo que haré Mira, no está mal con esta fundita Sal, hombre, sal ¿Cómo va a salir? Hombre, mala pinta no tiene Lo que voy a hacer con esto es montar con las típicas obras que tengo por ahí Unos Razer Star o eso Montar un... No sé Con cuatro pulgadas tengo Tengo un frame de 180 por ahí Yo creo que un 4S 1300 puede tirar eso, ¿no? Yo creo que sí Vas a tener otro jaleo con las baterías He visto alguna crítica por ahí Diciendo que se quema El All-in-One de esta marca sí que es malillo Por lo que he leído Eso he leído He leído de todo, de tamaño Yo es que los All-in-One... Es que yo creo que depende de cuándo dejan la review Si nada más comprarlo y montarlo O al mes o dos o tres de usarlo No sé, yo lo que creo... Esto lo voy a dejar aquí Es que los Todos en Uno si valen la pena Es los SCs por un lado Y controladora y demás por otro Si no, si se peta o se quema Habrá que esperar a que avance la cosa Hace un aire del coco Es que lo del Power Loop Es que es acojonante Es que... Por cualquiera de los lados, ¿eh? Por cualquiera Cualquiera Cuando quieras No, toma dos Hace tantísimo aire Que estamos pilotando Desde el coche Yo ya lo he intentado Una batería de calentamiento Y bueno, el aire se nota bastante Pero oye, no he perdido vídeo Aquí un poquito de monitor A ver si le pillamos Con esta antena No sé si pillaré mucho Lo intentaré poner aquí así Con una 3S va La verdad es que va muy bien Lo compré al principio Cuando empecé Y ahora para estas tonterías Está muy bien Para ver por dónde van El resto de compañeros O si vienes con alguien Para que vaya de copiloto Y por luego ubicar el dron Si te la pegas Es un tema Es un tema Le sube bastante El centro de gravedad Pero bueno, prueba a ver Caber cabe Porque es cortita Al ser más ancha Pero... Ahí, ahí El cable llega bien Al menos con el montaje de aquí Igual si lo metes por aquí Pues habría que dar en la vuelta Pero no lo vas a cambiar, ¿no? No, aquí no Pero digo por si lo ibas a montar de otra forma Yo pondría otro velcro Cuando puedas ponte dos velcros No, así no No, sí, sí Solo la estoy mostrando Para que la vean tus suscriptores Sesenta y seis Sesenta y seis Sesenta y seis suscriptores Bueno, ya lo verán más Esto que tiene aquí Esto También lo tiene el tuyo Se supone que es un antidealizante, tío Para poner la batería y tal Claro, pero como ya he puesto velcro encima Bueno, eso sí Pero que tampoco creo que funcione mucho Yo he puesto la batería No va tan bien como el velcro Y como no... Al principio lo probé sin Y bueno Como no sujetes bien Se va a apretar muchísimo Y al final igual no sale a poco ¡Suscríbete al canal!